Médicos de la Unidad de Rehabilitación de Cáncer de Mama del Hospital Roosevelt invitaron a la población a participar en las diferentes actividades que se realizarán el próximo fin de semana en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Vivian Peralta, coordinadora de la unidad, informó que el sábado 19 de octubre a las 17 horas se realizará la iluminación del monumento al Papa Juan Pablo II, ubicado al final de la Avenida Las Américas, en la zona 13 capitalina. La actividad estará abierta al público en general. Tenemos programada nuestra primer carrera caminata, que será el día domingo 20 de octubre a las 7 de la mañana. Damos inicio con una actividad de zumba para el calentamiento y luego a las 8 menos cuarto estará dando inicio a la carrera caminata. Se contará con la categoría infantil, femenina, masculina y pacientes. La carrera tiene un costo de 100 quetzales y los tickets pueden ser adquiridos en Buteca Portales y Naranjo, Movistation y la unidad de rehabilitación del Hospital Roosevelt, explicó Peralta. Por su lado, Arabele Carrera, doctora de la unidad en mención, recordó a las mujeres mantener una dieta balanceada y saludable, realizar actividad física, evaluarse las mamas o pechos todos los meses, una semana después del periodo menstrual, entre otras recomendaciones para prevenir el cáncer de mama. Como mencionábamos, pues cada vez es más común o más frecuente encontrar pacientes con cáncer de mama. Nosotros este año, como pacientes nuevas, tenemos 30 pacientes nuevas, las cuales pues oscilan entre los 40 y 55 años. Nuestra paciente más joven tiene 22 años y nuestro paciente más grande tiene 71 años. Estos son pacientes nuevas de este año, pues más las que tenemos del año pasado. Tenemos un aproximado de 150 pacientes que hemos atendido nosotras como rehabilitación, ya que pues esto no se trata únicamente de que pues quiten la mama o que se reciba la quimio-radioterapia, sino que al final recuperemos esa actividad que teníamos antes y volvamos a ser ya sea la mujer que era la madre o que trabajaba para su familia, que muchas veces se pierde con todo ese tipo de enfermedades. Para Tesea, te informó Noe Pérez.